Esto es lo mismo que escribí, un cuarto por x cuarta más 3x. Con lo que la derivada sería la constante que es un cuarto por la derivada de esto que es 4x cubo más 3. Se puede escribir 4x cubo más 3 partido 4. Esta es la manera más fácil de hacerlo. Otra gente intenta hacer la derivada de la división que es más complicado y tarda más en hacerlo. Así es mucho más fácil.